Son, un lindón y son, me puse a gritar, pa' llamar la atención Que vengan los bomberos, que me está mirando, que vengan los bomberos, esto es un incendio Que vengan los bomberos, que me está quemando, que vengan los bomberos, ya me estoy muriendo Que vengan los bomberos, que me está mirando, que vengan los bomberos, esto es un incendio Que vengan los bomberos, que me está quemando, que vengan los bomberos, ya me estoy muriendo Y llegaron los bomberos